Crecer profesionalmente a la par de estar construyendo una familia es muy difícil porque hay cuestiones que son indelegables. Soy Agustina Ramos Mejía, licenciada en Comunicación Social, organizo talleres de crianza y de primeros auxilios y sí soy mamá. Estamos en una sociedad en la que por encontrar el lugar en el mundo donde nos tenemos que mostrar exitosas, donde tenemos que poder encontrar ese lugar laboral, no nos podemos mostrar vulnerables. Y la verdad que es un montón. Tengo tres hijos, Josefina de 9 años, Martina de 6 y Ignacio Nacho de 3 años. Nos exigimos cada vez más y toda elección que hacemos tiene un costoso. Ojalá que alguien pudiera agarrar todas esas mini tareas que tengo en la cabeza y las pudiera gestionar. Y son muchas veces esas tareas que son invisibles, que tienen que ver con esa carga mental. Realmente uno no puede ser un 10 ni puede ser perfecta en todos los ámbitos. Vos no podés pretender ser una excelente madre, ser una excelente amiga, ser una excelente mujer, tener una pareja espectacular, ser exitosa en tu carrera. O sea, en algún punto haces agua. Hay etapas en la vida en que tenemos que poner prioridades en algunas cosas y en otras no. Me acuerdo embarazada con la primera. Yo me cargué de culpas porque yo no rendía lo mismo embarazada que, no estando embarazada, me he encerrado en un baño a dormir porque no podía con mi cuerpo. Entonces, en la hora del almuerzo estaba así, cerraba los ojos y me quedaba durmiendo en un inodoro. Si yo tengo hijos y trabajo como si no tuviera hijos, bueno, alguien va a pagar ese costo. Quizás lo pago yo enfermándome o no disfrutando el camino. Quizás lo pagan mis hijos teniendo una mamá que por ahí no está lo suficientemente presente. Le tengo que decir que no también un montón de cosas, pero lo elijo. Y cuando uno lo elige desde la libertad tiene otro sentido. Cuando logramos equilibrar y entender cuáles son esas prioridades, bajar expectativas, empezamos a disfrutar mucho más.